El alcalde de Villa O'Higgins, Roberto Recabal Cárcamo, espera que el gobierno argentino sea más recíproco y pueda invertir en aquellas obras que se requieren para generar una auténtica integración entre ambos países. El Edil conversó con Canal 4 y Radio Coyhaique sobre la necesidad de terminar obras viales en la parte argentina del Paso Mayer para que así se integre un gran circuito binacional que fomente el turismo y también la conectividad. Tengo entendido que efectivamente hay un encuentro dentro de los próximos días. En forma particular no he recibido ninguna invitación para exponer sobre este tema y lo único que tengo son buenas noticias respecto a la reunión que tuvimos en el mes pasado en Santiago con el señor embajador y él supuestamente nos va a entregar una respuesta en el mes de octubre. Yo creo que todas las cosas hay que hacerlas entre todos. Entre todos se fortalece una comuna, una región y un país. Y el Paso Mayer, en la opinión personal, va a ser el paso más importante que va a tener la región de Aysén pero cuando se construya. Nosotros hemos ofrecido al embajador de Argentina con la maquinaria municipal que tenemos y gracias al gobierno regional que nos apoya en este tema, hacer los 5 kilómetros que son desde la frontera Mayer hasta la ribera sur del río Carrera y que los argentinos solamente se comprometan a construir el puente y con eso tenemos habilitado el paso y reitero, va a ser el paso más importante de la región de Aysén en los próximos años. El jefe comunal del municipio más austral de la región de Aysén indicó que la inversión que se debe destinar a esa obra vial es baja pero generaría un cambio sustancial en materia de tránsito, turismo e integración binacional. Por primera vez durante tantos años, la gente de Gallegos, liderada por la zona Alicia Kirchner la gente de Vialidad, la gente de Gallegos, Calafate y Chaltén, quieren el paso Mayer y todos están trabajando en este tema, igual, entonces nosotros tenemos que apurar el tranco y no entregar, como siempre digo, el pacífico a nuestros amigos argentinos que están presionando mucho sobre el paso Aguas Negras y de hecho, hace tiempo atrás vino el presidente Macri a exigir avance y todo el trabajo lo hace Chile, tenemos este paso aquí en Balmacea que es integrado ¿Qué recurso puso Argentina? Nada, seguimos entregando el pacífico sin ninguna perspectiva de futuro para nuestra gente entonces yo creo que la integración tiene que ser recíproca Argentina quiere un paso, está bien, pero nosotros también necesitamos muchos pasos sobre todo en la región de Aysén, el paso Mayer que tiene un costo muy bajo si nosotros podemos construir con la maquinaria de municipal y Argentina hoy día puede tener una gran moción, gracias a las gestiones que hemos hecho entre todo con el embajador, de poder empezar a trabajar en este paso que de costo tiene 7 millones de dólares, para un país como Argentina la verdad que no tiene ningún costo significativo para su economía Finalmente, Recaval indicó que espera que lo inviten al encuentro chileno-argentino que se efectúe en octubre en la ciudad de Coyhaique para volver a plantear ante los asistentes de ambos países la importancia de terminar el paso Mayer y así integrar aún más a Villa O'Higgins con Aysén y con la Patagonia Argentina